Quedó inaugurado el pabellón y el centro que llevan por nombre Espacio Bienestar, un proyecto llevado adelante conjuntamente por la Secretaría de Bienestar Estudiantil y la Secretaría Académica de la UNCE. Este espacio está destinado a las y los estudiantes y cuenta con computadoras con acceso a internet libre, libros de EDUNCE y otras editoriales, como así también zonas para reuniones de estudio. En las visitas facultades, creo que estamos aquí para celebrar los nuevos espacios que tienen nuestra universidad porque es un espacio muy importante que nos va a permitir albergarnos día a día y cumplir nuestros sueños. Muy contento, digamos, por esta inauguración. La verdad que esta es una muestra más de compromiso por parte del doctorado hacia el bienestar de los estudiantes. Un espacio que va a ser bastante divertido para todos, independientemente de la capacidad que sea. Espacio Bienestar. Es el espacio donde tenemos que sentirnos partícipes de esta comunidad universitaria. Es el espacio para nuestros estudiantes que son la razón de ser de la universidad. Sin los estudiantes no tendría sentido nada, pero absolutamente nada, de lo que nosotros hacemos todos los días. La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UNCE celebró sus 20 años de vida en nuestra universidad a través de una actividad de intercambio bajo el lema Derechos Humanos, Activismos, Subjetividades Erosionadas y Conflictos Ontológicos. Es una actividad central y muy representativa dentro de la elección que ha hecho la Cátedra en estos 20 años de formación en Derechos Humanos. Este es un seminario para estudiantes regulares de carreras de nuestra universidad que la toman como un optativo y siempre, cada año, recogió la problemática más urgente de la sociedad. La Cátedra Buscó de darle perspectivas complejas, interdisciplinarias, que tomara en cuenta todo lo que significaba tratar un problema social. En este caso fue el extractivismo y hubo 11 profesores trabajando al respecto. Los trabajos resultantes son muy buenos trabajos de los estudiantes. Hay que destacar sus carreras, sus profesores, sus facultades para poder hacer un trabajo de la envergadura que ellos han hecho. Han podido incorporar que los derechos humanos tienen que vincularse con el horizonte del buen vivir, tienen que admitirse la interculturalidad, cultura científica, pero culturas de los seres vivos para poder entender cuál es el sentido de dignidad de la vida, que no es solamente los seres humanos. Siempre buscamos que ese trabajo se haga de forma interdisciplinaria, es decir, que integrantes y docentes que se invitan con formaciones distintas, disciplinas, puedan dar su mirada desde otras formas de vincularnos, de otras formas de producir, de otras formas de estar en el mundo y que tienen para decir los derechos humanos en relación a eso. En fin de cuentas, los derechos hay mucho de lucha y cuando se consiguen hay mucho también de defensa para poder sostener lo que hemos alcanzado como estados adecuados de vida común. En el marco del Doctorado en Educación de la Escuela para la Innovación Educativa, se dictó el curso de posgrado titulado Debates Contemporáneos de la Didáctica a cargo de la doctora Mariana Maggio. Señalo con preocupación la posibilidad de que la vuelta a la presencialidad nos haya llevado un poco atrás, como si no hubiera pasado nada. Pasaron un montón de cosas, hay marcas en nuestra subjetividad que quedaron después de la pandemia, pero también transformaciones muy profundas en la sociedad, en modos de vivir, en modos de trabajar, en modos de estudiar. Y esto no puede llevarnos atrás de la pandemia. Estaríamos perdiendo una oportunidad tremenda, no solo de ser más contemporáneos, sino por el hecho de ser más contemporáneos, ser más inclusivos. Nuestros estudiantes son sujetos culturales de este momento de la historia, de esta época, atravesados por las tecnologías. Y quieren en la escena del aula encontrar esos objetos culturales contemporáneos que los atrapan. Ahora bien, hay un desafío que tiene que ver con la inclusión. Y todavía estamos en deuda en términos de inclusión digital. Necesitamos garantizar el acceso a conectividad de calidad, el acceso a dispositivos, para que esas escenas no solamente ocurran, sino que lo hagan en un marco de profunda igualdad. ¡Suscríbete al canal!